Ella es Leah Halton, una modelo que con tan solo 23 años ya es toda una sensación en las redes sociales. Su presencia se viralizó luego de que publicar un video en TikTok en donde con tan solo 14 segundos logró capturar la fama mundial. Por eso, aquí te contamos todo lo que tienes que saber sobre ella. Leah es una joven australiana de 23 años. Actualmente cuenta con más de 8 millones de seguidores en la plataforma china que la dio a conocer. Sin embargo, su fama no solo se limita a TikTok. La famosa joven también ha consolidado su presencia en otras redes sociales como Instagram, donde supera el millón de seguidores, y YouTube, donde cuenta con aproximadamente 1.2 millones de seguidores, en donde suele compartir su vida cotidiana, como su rutina diaria, maquillaje, skin care, los eventos a los que la invitan y los desafíos a los que se ha enfrentado siendo modelo. Su video más viral ya ha superado los 477 millones de reproducciones, 900 mil comentarios y 38 millones de me gusta. Y no nos queda la menor duda de que estas cifras seguirán aumentando. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.